Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estilo Medellín con ustedes, María Camila Salazar. Sabemos que la comedia últimamente ha estado mucho en tendencia y lo estamos viendo mucho en redes sociales, en la actuación, lo estamos viendo como muy integrado a la vida cotidiana. Aparte que la comedia nos ayudó a ver el mundo como desde una perspectiva diferente y aparte es una terapia antiestrés, entonces vamos a conocer a Vicky Berrío. Yo soy María Victoria Berrío, más conocida como Vicky Berrío, ese nadie me dice Victoria. Hola, qué más amiga, vamos a ir a la F, pues a la fiesta, al pay party, estoy hiper contentica, no te imaginas. Bueno, yo en la actuación profesional, profesional llevo 18 años, pues lo cuento desde que salí de la universidad, pero en realidad yo empecé desde el colegio, entonces uno podría sumarle a la universidad y más años. Yo jamás he hecho drama, muchachos, ni en la casa, ni a los novios, no, nada, si vieras que no. El drama me lo aguanto yo sola, no, en realidad siempre me ha gustado más la comedia y me va mejor en la comedia. Yo creo que hay que conocerse un poquito para uno saber en qué le va mejor y trabajar en eso, porque una vez intenté hacer drama y me fue súper mal y no me volvieron a llamar. Tengo acá en Acción Impro una señora que amo, que es la de los servicios generales y es Araminta. Aramena ya, para mí trabajar en esta empresa es de mucha felicidad, yo me siento muy cómoda, muy tranquila, a mí me toca muy duro. Aquí la empresa me apoya, me paga pues todos los seguros, todas las cosas, yo he encantado pues tener un hijo y no he podido, yo creo que es por la trabajadora que me tienen acá. Y tengo también rubia pero sencilla, pero eso no es un personaje, en realidad soy yo. Una vaca, muchacho, una vaca es como lidiar con la amiga que es medio loquita, entrosada y borracha. Acá la cueva guardia ahí, acá la cueva guardia ahí, vamos para casa y ella quiere devolverla a tomar, es que el último, que el último. Vámonos ya, y lo es que la haga guardia y así es la vaca. Bueno, pero ¿cuál será el estilo de Vicky Berrío? El estilo mío como tal es la comedia, muchachos, yo me muevo con la comedia, a rato me da por hacer stand-up, improviso, pero siempre la línea mía es la comedia. Yo con el drama no, bueno seguramente tendré que trajarle un poquito más porque para eso no es actor, actriz, ya estoy como la gente que es la actora. Pero en realidad me gusta más la comedia. Bueno, la comedia y el drama siempre han estado como mezcladas en la rama de la actuación, o la gente se va por un lado o se va por el otro. Bueno, generalmente unos no hacen lo mismo que lo otro, pero en fin, usted ha estado en muchos temas de actuación también, cuéntanos, Cavi, un poco cómo ha sido esa experiencia actoral, en dónde ha actuado. Bueno, creo que principalmente es importante aprender a soltarse frente a las cámaras, manejar las expresiones, el tono de voz también es demasiado importante. Cuando yo vi clases de actuación empezábamos como con juegos para distraernos, soltarnos un poquito, liberar estrés y soltarnos más frente a las cámaras. Ya después empezamos a ver el tema de la voz, la actuación, los gestos, todo eso. Yo personalmente creo que serviría más para actuar en drama, en drama porque como comediante no me va bien. Es completamente diferente, yo pues recuerdo una época en que grababan Betty la Fea en el canal RTN, cuando llegaba la hora de la escena todo el mundo estaba muy contento, pero fuera de las escenas peleaban todo el tiempo, se la pasaban agarrados. Entonces uno dice cómo es la capacidad que tienen los actores de un momento a otro estar en un drama o estar así y transformarse, eso es capacidad actoral. Aparte lo relajante que es reírse, yo creo que a los comediantes pues les sirve mucho eso como terapia, es terapéutico reírse, pasarla bien, también interactuar y para ellos, para la gente que los ve también debe ser súper bueno. Hay en este momento además un interés por todos los jóvenes creadores de redes sociales por hacer, sobre todo los tiktokers, por hacer humor. Están inventándose una nueva manera de humor, entonces yo creo que todos estamos muy pendientes del humor porque en el humor también está el estilo. Sí, y eso está súper en tendencia. Ahora lo que más está como en tendencia son los videos de humor. En tiktok uno baja, 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 en para ti siempre son videos de humor, haciendo bromas a la gente como un invitado que tuvimos aquí en el programa. Siempre son de humor, entonces nada, me encantó este capítulo de hoy, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. ¡Gracias!